La muerte es friso para entrar Al rey no se me pierda Si tú quieres participar Apájate el mar Por cualquier camino va Si tú quieres participar La llave de la Jesús Tus cuentas se harán Por cualquier camino va Son dos caminos Los que van hacia la eternidad El más angosto es de Dios Y el ángel es desgastar Por cualquier camino va Si tú quieres participar Y el ángel es desgastar Querido amigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video